¿Qué tal flecheros? Vamos a elegir a los participantes que van a concursar en el grupo. Primeramente pido disculpas si no he podido contestar, no he podido subir los videos de los grupos anteriores, pero es porque he tenido bastante problemas y he estado bastante ocupado, pero sí estaré subiéndolo próximamente en estos próximos días. Ahora, también hay algunos que no les pude contestar en lo que es la paga, pero sí estaré un poco más pendiente ya en estos días. Entonces, para no perder más tiempo, vamos a elegir a los jugadores del grupo. Recuerden que este grupo van a jugar con lo que es del 2 vs 2, modalidad touchdown. Y vamos a elegir, no van a ser 8 ni 10, sino que vamos a elegir a 12 concursantes. Así que lo único que les pido es que puedan mandarme un mensaje lo más pronto posible para anotarlos y explicarles cómo va a ser todo esto de la modalidad. Ahora sí, para no perder más tiempo, vamos con la rifa. Así que mucha suerte a todos, es la última rifa y pues veremos quiénes serán los últimos participantes. Bueno, vamos a empezar, para no perder más tiempo, tenemos aquí al primer jugador y tenemos que el primer jugador es Alan Mauricio Martínez. Muy bien, Alan Mauricio Martínez es el primer jugador. Ahora, recordemos que es modalidad del 2 vs 2. Vamos a ver quién va a ser tu compañero en esta ocasión. Bueno, vamos a volver a ponerlo por acá. Ahora sí, estamos listos. Y veremos quién es el compañero de nuestro amigo. Tenemos acá el siguiente nombre. Y tenemos que es... Emanuel Barbosa. Emanuel Barbosa es el siguiente jugador. Y es el que va a estar jugando con Alan. Tenemos a los dos primeros jugadores. Vamos a ponerlo en esta parte de acá. Ahora sí, vamos entonces al tercer jugador. Muy bien, ahora sí. Tenemos este de acá. Y tenemos que el tercer jugador es... Julio Mejía. Julio Mejía. Muy bien, tercer jugador. Vamos entonces a ver quién es tu compañero. Mucha suerte. Ahora sí, vamos con el cuarto jugador. Y pues elegimos este de acá. Tenemos acá el nombre. Y tenemos que es... Daniel Valdés Arias. Daniel Valdés Arias. Muy bien, llevamos cuatro entonces. Muchas felicidades. Vamos a elegir a los próximos. Suerte a todos. Muy bien. Y tenemos entonces, que es Jesús Jiménez. Jesús Jiménez. Muchas felicidades. Entonces, veremos al compañero de Jesús. Llevamos cinco. Vamos a ver. Tenemos este nombre de acá. Y tenemos que es... Andrés Marcos. Andrés Marcos. Andrés Marcos es el sexto jugador. Bueno, ya llevamos la mitad. Veremos entonces a los siguientes seis jugadores. Recordemos que vamos a elegir a doce. Así que mucha suerte. Y pues, vamos a mover esto. Vamos a elegir este de acá. Bien, tenemos al séptimo jugador. Y es Agustín Gremori. Agustín Gremori es el séptimo jugador. Muy bien. Estaban bien. Y tenemos al compañero de Agustín. Ahora sí, tenemos este de acá. Y tenemos que es Ariel Cortés. Ariel Cortés es el siguiente jugador. Muy bien. Llevamos la cantidad de ocho. Vamos a ver entonces a los siguientes cuatro. Mucha suerte. Y tenemos al noveno jugador. Felicidades. Y eres Kevin Gómez. Kevin Gómez es el noveno jugador. Bueno. Veremos al compañero de Kevin. Este es ya el décimo. Y van a quedar, después de este van a quedar dos más. Muy bien. Tenemos este de acá. Y tenemos que es Pablo Colindres. Pablo Colindres es el décimo jugador. Bueno. Y ahora sí, señores. Para finalizar esta rifa. Vamos a elegir a los últimos dos. Y voy a elegirlos así, a los dos de un solo. Así que, suerte a todos. Y decirles muchas gracias por haber primeramente querido en este torneo. No olviden seguir apoyándole y suscribirse al canal si aún no lo has hecho. Bueno. Vamos a elegir a los últimos dos de una sola vez. Así que, mucha suerte a los dos. Tenemos aquí al primero. Lo vamos a poner por acá. Y tenemos al otro. Muy bien. Ahora sí, tenemos ya a los últimos dos. Y tenemos que es... Son Ociel Martínez y Adrián Reyes. Aquí está. Ociel Martínez. Y Adrián Reyes. Ahí tenemos a los doce jugadores del grupo. Y gracias a todos los que se inscribieron. A todos los que han creído en este torneo. Y a los que ya participaron. Y van a participar. Muchas gracias. Decirles que si todavía no te has suscrito al canal. Suscríbete. Vamos a seguir subiendo más videos si Dios lo permite. Y pues, para los que no han sido seleccionados. Solo los invito a que puedan ser pendientes del canal. Porque vamos a crear un torneo. Por probablemente de 500 gemas. O si no, vamos a hacer unos 3 de 100 gemas. Así que, pendientes todos del canal. Porque ahí vamos a poner los códigos para que puedan buscarlo. Nada más. Esto sería todo por el momento. Gracias. Y nos veremos. Hasta la próxima. Gracias.